Ticul, guión una vieja rencilla entre padillas, tuvo como salgo una persona gravemente herida. José Francisco P. Castañeda, de 28 años, recibió una apuñalada en el pulmón, y varias pedradas en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica de Mérida. José Pech, vecino del barrio de San Joaquín fue atacado por tres pándalos al parecer de la banda de los chulos. Los hechos del incidente se registró hoy alrededor de 5 de la tarde en la calle 46 entre 21 y 23, a un costado del cementerio municipal. De acuerdo con testigos, P. Castañeda iba en una motocicleta acompañado de otra persona, fueron alcanzados por tres pándalos en una motocicleta, para posteriormente ser agredidos. José Francisco fue abandonado, lo que permitió que sus agresores le propinaran una fuerte golpiza. Uno de ellos lo apuñaló con arma blanca a la altura del pulmón derecho, ya en el suelo, le golpearon la cabeza con pierdas. Vecinos llamaron a la policía municipal quienes al llegar al lugar y notar la dimensión de las heridas, pidieron apoyo a los paramédicos de la Cruz Roja. No reaccionaba. Los socorristas controlaron las hemorragias del pulmón y de la cabeza, para luego ser trasladados de forma urgente al centro de salud ya que no reaccionaba. Posteriormente fue canalizado de urgencia a una clínica de Mérida pues seguía sin reaccionar. El lugar de la sangrienta agresión fue acordonado por agentes municipales. Los vecinos lamentaron el hecho ya que los pleitos entre vándales son cada vez más frecuentes en Ticul. Guión Sergio Iván Kiki barra Megamedia ¡Suscríbete al canal!